Esta medida preventiva fue dada a conocer este miércoles 2 de marzo del presente año durante la realización de la tercera reunión de seguimiento a las acciones que en conjunto con las autoridades, gremios y la CAS adelantan para recuperar y proteger el río Fonse. Se invitó al sector hotelero al comité con el fin de que ellos conocieran disposiciones preventivas en cuanto a que deben tramitar el permiso de vertimientos para sus establecimientos, ya que la norma, el decreto 3930, hoy incluido en el 1076 de 2015, pues establece que esos establecimientos deben contener o deben tener el permiso de vertimientos. Entonces, por tal motivo se tomó la determinación de sacar una medida preventiva e informársela hoy en reunión para que empecemos en los próximos tres meses a hacer las gestiones para poder obtener estos permisos. Establecimientos que no cuenten con su sistema de vertimiento tendrán que construirlo y los que ya cuentan con este, la corporación les definirá si se está cumpliendo o no con la norma. Si está funcionando o no está funcionando o le falta mantenimiento y de igual forma para las viviendas campesinas que no requieren permiso, pero también estamos mirando de que sus sistemas les funcionen y les hagan el mantenimiento adecuado para evitar de esta manera que las aguas sigan cayendo al río Fonse sin ningún tratamiento. Hasta el momento esta medida está dirigida a todo el sector hotelero, viviendas campestres o establecimientos comerciales que generen residuos o elementos de contaminación hacia el río Fonse. Ya para las viviendas campesinas, como les digo, ellos no tienen permiso, pero sí les vamos a empezar a evaluar y a mirar para que ellos también revisen sus sistemas y los pongan acordes. La idea de esta implementación es llegarle a todas las viviendas y establecimientos que se encuentran construidos junto al río o las quebradas que desembocan en el Fonse. Personas que descargan a la quebrada Curití y que obviamente la quebrada Curití está descargando al río Fonse. Otro tema que se expuso en la reunión fue la creación de un proyecto para presentarla ante el Ministerio de Ambiente con el fin de obtener recursos para la recuperación de esta fuente hídrica. Va encaminado a colectores y hacer la recolección de todas las aguas que están cayendo al río por sus márgenes. Obviamente eso genera viaductos, genera redes de recolección de los residuos, donde conectemos todos los puntos a una sola red matriz y las llevemos a un solo emisario final. En caso de que esta medida preventiva no se cumpla en el plazo pactado, que son tres meses, estos establecimientos podrían ser sancionados. La ley nos permite dar los inicios a los procesos sancionatorios por incumplimiento, la ley 1333 de 2009. Lo que no queremos es llegar allá, lo que queremos es en este momento hacer un acompañamiento técnico, brindarles la asesoría, el apoyo y que todos lo hagamos en mira de propender por la protección del río Fonse.